El señor gobernador, en el decreto, estamos trabajando en 37 ciudades aquí del estado de Veracruz, de manera coordinada con la Secretaría de Protección Civil, con Transporte del Estado. Aquí mismo la Secretaría de Seguridad Pública participa con Policía Estatal, Fuerza Civil, aparte están las policías municipales que se suman en este esfuerzo y elementos de la Guarda Nacional en algunas ciudades. Las ciudades más importantes son Coatzacoalco, Minatitlán, Acayucan, Jalquipan, Cozuleacaque, Río Blanco, Orizaba, Jalapa, por supuesto, Coatepec. Entonces estamos en un esfuerzo grande en este momento que tenemos tan crítico en la pandemia. ¿Cuántos elementos están desplegando tránsito del estado para estos operativos? El tránsito del estado está desplegando alrededor de 180 elementos operativos para estos filtros que se hacen, filtros de sanitización. Y algunos cierres parciales de la zona del centro. Hemos visto que... En el tránsito, en conjunto con Transporte, y algunos los tiene la policía estatal. Ahora son 15 días los que van a dejar o permanecer cerrados los principales centros en las ciudades. Entonces es una labor difícil. ¿Cómo va a estar rotando el personal? ¿Cuál es la labor esencial de los elementos de tránsito? Como ya mencionaste, son más de 15 días. Es hasta el 31 de julio. El personal está trabajando o rotándolos por guardia. Algunos elementos estarán trabajando en la mañana, otros elementos estarán trabajando en la tarde. Por eso mencioné que sí es un esfuerzo grande que hace la dirección de tránsito. Y todos los aspectos que tú mencionas, de la mano con Transporte del Estado, estamos haciendo operativos en conjunto para exhortar a la ciudadanía, al uso de cubrebocas, en el transporte público también, y la reducción al 50% de la capacidad. Los municipios que ahorita están trabajando fuertemente es aquí en Jalapa, en Coatepet, en Coatzacoalcos también. Números son muchos, muchos los vehículos que se atienen día a día y es un esfuerzo muy grande que hace la dirección de tránsito y transporte en estos operativos. Me regreso el filtro. ¿Cuántos cruceros están cerrados aquí en Jalapa? Aquí estamos cerrando ahorita.